Oye, vamos con Ángela Aguilar. Continúan los rumores de que Ángela Aguilar está embarazada, así como lo escuchan. A pesar de que hace unos días la cacharon fumando, pues podría estar embarazada aún fumando. Y es que hay una virgen que ella usa en el cuello y habría revelado que sí está embarazada. Ángela Aguilar presumió una medalla en sus historias de Instagram, pero los seguidores de la pareja aseguran que lleva a la virgen de la dulce espera, confirmando que está embarazada de Cristian Nodal. Desde que la boda de Ángela y Cristian se dio tan apresuradamente, todo el mundo dijo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Muchos pensamos que es por la cuestión de limpiar imagen, pero pareciera que no, que al parecer sí le vendieron la exclusiva a la revista Hola y que pronto lo dirán. Y es que esta medalla de la virgen habría confirmado toda esta cuestión. En un breve video, Ángela mostró en acercamiento y con una foto especial la medalla que tiene de una virgen y que ahora lleva colgando en el cuello. Según la información, esta medalla que mostró Ángela podría ser la confirmación de este de estar embarazada. Es la virgen de la dulce espera o la patrona de las embarazadas. Fíjate, yo no conocía esa virgen. Qué bonito. Para todo hay virgen. Para todo. Que si la virgen del Metro Hidalgo, que si la virgen de Hornos, que si la virgen de no sé qué. Aquí, ¿cuál es la virgen de San Lorenzo? Es San Lorenzo. Es San Lorenzo. Es Santo. Santo. Santos, Santos. Sí, sí, sí. Y la virgencita de Juárez o cómo es. Es que aquí somos muy devotos a San Lorenzo y a San Judas. Ah. Son las dos iglesias en las que más hay este, ¿cómo se dice? Fe. Fe. De alguna manera. La virgen de Guadalupe está en la catedral, en el centro. Es que hay muchas vírgenes. Ah, pero la virgen de Guadalupe. Sí. Mira, la virgen de Quilá, la virgen de aquí en México, ¿no? Sí. La virgen de los frijoles que dice. Ah, esa es muy poderosa. Esa es muy poderosa, de veras, ¿eh? Y entonces, ¿por qué estaba? Ah, pues a lo mejor agarró el cigarro y fumó y dijo, pues para despistar al enemigo que se aguante el niño. Pues sí, en una de esas, ¿verdad? Pues sí, para que no digan. Oye, este, ¿cuál dices tú el otro día? El alma del basurero. El ánima del basurero. Eso, ¿qué es eso? Sí existe. Ajá. Cuando se te pierde algo, le pides al ánima del basurero y así lo encuentras. ¿A poco? Sí. Ah, y lo hubiéramos dicho el otro día al Edwin se le andaban perdiendo las llaves, se le perdieron las llaves del carro. Falta de confianza. Anota, Edwin, ¿cómo tiene que decir? Ánima del basurero. ¿Pero cuál es la oración o qué? Ah, no, pues no sé tanto. O sea, tienes que decir, ánima del basurero, por favor, este, encontrar. Tengo que desenterrar a mis ancestros para pedirles la oración. Bueno, en Google no estará. A ver, si vas a decir una cosa. Dila completa, Jesús Ibarra. Ah, no, pues evítenme la fatiga, oigan. A ver quién se les perdió algo y lo encontraron gracias. Con el ánima del basurero. A la ánima del basurero. Órale. A ver, por aquí tiene que haber. A mí se me perdió la dignidad. La encontraré. No, eso ni con el ánima del basurero, ni con el ánima del barranco. Ya dice Edwin que ya, que ya lo anotó. Ya lo anotó, ya, ok. Ya lo está anotando para la otra, a ver si se le pierde algo, lo va a anotar. ¿Cómo ves? Eso está muy bien. Oigan, vayan dándole me gusta al programa, por supuesto, nos ayuda muchísimo cuando le dan me gusta, cuando comparten, cuando, a ver, la encuesta. Dátela. Dátela, Jesús. ¿Qué te provoca, Adrián Marcelo? Lo tengo que decir. Sí, dilo. Coraje, felicidad o rabia. A mí me provoca, yo cuando lo estaba viendo anoche, así se me hacía la manita, así, si lo tuviera en frente. ¿Te acuerdas de doña Florinda con el pro? ¿A quién le pegaba? Ah, don Ramón. Oye, fíjate que eso me pasa a mucha gente. Sí. O sea, te lo juro. Sí, como. Ayer. Ayer yo escribí en X algunos mensajes sobre Adrián Marcelo y la mayoría de los mensajes decían eso, que le generaba darle unas cachetadas. Sí, 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 sí. Unas anglosirrexión. Sí, sí, sí. No seas estúpido. No. No seas. Sí, 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 dan ganas de decir muchas cosas. A ver qué le provoca. Me provoca asco, dicen por acá. Bueno. Es el, es el villano de la temporada. De, vamos a recordar este verano. Yo creo que no había habido un villano tan mal. En un reality show. Odiado como Adrián Marcelo. No, creo que nunca había pasado en la franquicia de Big Brother nunca. En la tercera semana menos. No, yo recuerdo, o sea, yo fui muy fan de los Big Brother, tanto de, de desconocidos como los VIP. No, nunca pasó esto, hubo Big Brother muy divertidos, o sea, llegaban a pasar algunos altercados. Bueno, pero. La manola ahí. Hablando de, hablando de villanos. Ajá. Azalia, que fue la primera, la célebre. Sí. Fue la primera en todo, también fue la primera lady de, de ahí vienen todas las demás. Azalia. Mira, si dicen aquí un villano, Paco Pizaña en Survivor. Ah. Sí. Sí. Sí, sí generaba. Bueno, la bruja, ahí la bruja, la bruja era odiadísima. Alejandra. Sí. En Survivor, en esa misma temporada. Ajá. Fernando Alonso en la isla. También. Fernando Alonso en la isla. Sí era, era desesperado. Pero fíjate, odiábamos a Sergio Mayer y es un niño de pecho comparado con con Adrián. Niño de pecho. ¿A poco no? Sí, o sea, no, no, no se compara, la verdad. No, 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 están años luz. Por lo menos en el estoy hablando del programa, ya fuera, pues ya, mañas. Exacto, a lo mejor fuera del programa es más malo, pero, pero este Adrián Marcelo. Oye, que que por cierto, creo que, bueno, ahora que está este Mayer en la isla, que no quiere que le digan abuelo. Tata. Allá no. No. Que allá no. Eso era de Televisa. Eso solo era del Team Infierno. Oye, es como Max, como Shanique, ¿no? A mí no me, a mí me pregúntenme lo que quieran, menos cuántos años tengo. Exacto. Oye, que se acaba de ir a ofrecerle una disculpa a esta Anel Noreña. Ya, o sea, Shanique no va, no le va a alcanzar la vida, no le va a alcanzar la vida para pedirle disculpas a todos los que tiene que. Ya fue y también con Anel y Anel le dice, es que yo nunca te dije eso. No, sí, yo, yo lo, dice, a lo mejor lo conté mal, dice Shanique. Dice, a lo mejor lo conté mal de que José José siempre andaba tan, tan borracho que pues no podía consumar el amor, ¿no? Bueno, pero para no poder, si lo tuvo dos retos, bueno, tres. Tres. Que sepamos. Sí, porque cuente Manuel José. Ahí anda otro, ahí anda otro que, que bueno, siempre se ha dicho que solo de verlo, ¿no? Y de oírlo. Canta mejor que cualquiera de sus hijos. Canta mejor que cualquiera de los tres oficiales hijos de José José. Entonces, pues Shanique, ahí casi también se le arrodilla a Anel Noreña. ¿Cómo ves? Así que. ¿Y qué le dijo Anel? No, que lo que quiere es que se disculpe y que diga que mintió. Ajá, que diga que mintió, lo que quería de Marco Antonio. Ahora mi Shanique Berman como que la siento medio empoderada, no sé si porque se siente muy de, muy apoyada por la gente, porque también sabes a quién se le puso a las patadas y yo digo, no, no hagas eso, es muy peligroso. A Leti Calderón. También le dijo algo. Volvió, volvió a remeter contra Leti Calderón. Oigan, pero Leti, acuérdense que le dio con un cepillo, traca, traca, y luego la desmayado y la desmayó a Shanique. Pues yo digo Shanique, Shanique, o sea, mi Leti Calderón es brava, es brava, aguas, aguas.